César Loza, miembro de la Dirección Nacional de la Uso, se unió a la denuncia del presidente del sindicato Edwin Palma sobre un caso de COVID-19 en una trabajadora de la industria del petróleo a quien no se le habría atendido debidamente. Denuncio una irregularidad que se ha venido presentando en el manejo de un caso detectado de COVID-19. El día sábado 16, una compañera que elabora para una firma contratista en la refinería de Barranca Bermeja en agotamiento de los protocolos exigidos para su ingreso es detectada como positiva para el caso de COVID-19. La compañera es enviada a su casa a hacer la cuarentena. Ella convive con tres personas que hacen parte de su núcleo familiar. Hoy, 20 de mayo, va a una IPS llamada Projection Life a hacerle el examen a una de las tres personas que conviven con la trabajadora y le hacen firmar un desistimiento porque la entidad empleadora de esa persona le hizo un examen. Es lamentable que ocurran este tipo de hechos, primero porque es tardía la toma del examen y segundo porque no se lo hacen a todo el núcleo familiar. Difícilmente se puede tener un control apropiado, montar el cerco epidemiológico con este tipo de situaciones y este tipo de manejos irregulares por parte de los entes a quienes les corresponde el manejo de esta pandemia en Barranca Bermeja. Según los directivos del abuso, hacen este tipo de denuncias para evitar un brote del virus entre trabajadores del petróleo.